Bienvenidos a la Universidad Continental a la Asignatura Gestión Tributaria II. En esta asignatura vamos a tratar lo que se refiere al impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto que pagamos todo lo que obtenemos ingresos. El impuesto a la renta está clasificado en cinco categorías. Por ejemplo, tenemos acá, de acuerdo a la ley, la primera categoría que es el arrendamiento de bienes, la segunda categoría que es por capitales, intereses, llámenes así, el trabajo independiente que viene a ser cuarta y quinta categoría y el trabajo dependiente que viene a ser la quinta categoría. Estas rentas están clasificadas de las personas naturales y también acá tenemos las personas jurídicas. Acá este tipo de rentas, tercera categoría, está considerado para las personas naturales como las personas jurídicas. Tenemos cuatro regímenes tributarios, RUS, RER, régimen general y el PIB tributario. Que cualquier persona natural o persona jurídica se pueda acoger al régimen tributario que le corresponda. En este caso, el RUS es exclusivamente para las personas naturales. Pagar los desimpuestos del impuesto a la renta, dice, ¿sabía usted que pagar el impuesto beneficia al país? ¿Qué importancia tiene para usted el pago del impuesto a la renta? ¿Cómo influye el ingreso por impuesto a la renta en la caja fiscal? Soy Apolidar Saldaya Ponte, contador público certificado, la Universidad San Martín, licenciado en Educación, la Universidad San Marcos. Tengo una maestría en Contabilidad, Medición Auditoría, un doctorado en Gestión Empresarial, un posgrado en Ciencias, docente universitario en Universidades Nacionales y Particulares, MP y Progrado. Soy contador público, asesor tributario y consultor en Gestión Empresarial. Espero tener la oportunidad de que juntos podamos analizar y calcular cada uno de los impuestos que nos corresponde referente a las rentas que tenemos que tratar en nuestra asignatura. Bienvenidos a la asignatura Asignación Tributaria 2 y muchas gracias. 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 Gracias.